Alabaré 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 A mi Señor Cambió el número De los redimidos Y todos Alababan al Señor Unos cantaban Otros oraban Y todos Alababan al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Todos unidos A leyes Cantamos Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu de Amor Alabaré 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 a mi Señor Alabaré 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 a mi Señor Somos tus hijos Dios Padre Eterno Tú nos has creado por amor Te adoramos Te bendestimos Y todos Y todos cantamos Y todos cantamos De mi honor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré a mi Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Manos de arriba, manos de abajo, moviéndolas de lado a lado Manos de arriba, manos de abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Hombros de arriba, hombros de abajo, moviéndolas de lado a lado Hombros de arriba, hombros de abajo, moviéndolas de lado a lado Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el amor del Hijo corriendo por mi ser Y está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Está el amor de María corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da felicidad Está el amor de María corriendo por mi ser Hay un ruido de vida corriendo por mi ser Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto que él Tan bajo que no puedo estar más bajo que él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Como águila, podrás volar Los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi ser Lléname, lléname Lléname Con tu presencia Lléname, lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad ven lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toma mi mente mi corazón hazme digno de tu amor muévete en mí santo Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí santo Espíritu muévete en mí Dios está aquí Dios está aquí tan cierto como el aire tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que le hablo y Él me puede oír y Él me puede oír y Él me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como el aire que respiro como la mañana se levanta tan cierto como que le hablo y Él me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que le hablo y Él me puede oír tan cierto como que le hablo y Él me puede oír Cansado del camino sediento de ti un desierto cruzado sin fuerzas me he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado con mi armadura en este estado vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón dentro de ti sumérgeme en el río en el río de tu espíritu necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti Cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas me he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura ha desgastado vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti no Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediendo de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediendo de ti Subérgeme 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 Cuerpo de Cristo sal Subérgeme 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video